¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hoy tengo que hacer un vídeo bonito porque vamos a hablar de novedades interesantes que están llegando desde Nueva York sobre Alex Lecchio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio. Y digamos que son noticias buenas porque dan esperanza de que se está recuperando. La familia todavía no ha confirmado qué es lo que tiene, ya sabéis que todos los medios dan por hecho la enfermedad por el centro donde está ingresado, pero todavía nadie ha dicho de qué, ¿no? Pero realmente lo importante aquí es lo que está sucediendo y es que su novia y Ana Obregón han organizado una fiesta sorpresa para celebrar sus 26 años, y es que este chaval solo tiene 26 añazos, este 23 de junio era su cumpleaños, y han decidido engañarlo llevando a sus mejores amigos y a parte de la familia. Digamos que ha sido una fiesta sorpresa en la que Ana Obregón ha sido la que ha llevado a su hijo a ese sitio y la novia la que habría preparado la fiesta desde dentro, ¿no? Realmente es algo muy bonito, él ha aparecido con un aspecto rapado, ha subido varias fotos a Instagram, pero digamos que dan la señal de que todo va bien. También están intentando animarlo, que es muy importante en estos casos, y directamente hay muchas críticas, ya sabéis, porque la familia no se está pronunciando, incluso Alessandro Lecchio ha vuelto a trabajar en el programa de Ana Rosa y no ha dicho nada, y como decís muchas veces en los comentarios, realmente la familia es libre de opinar y de decir estas cosas, yo también creo que es una cosa tan delicada que entiendo a la familia, ¿no? Es verdad que muchos medios están publicando barbaridades, como que Alejandro Lecchio ha hecho una exclusiva a determinada media hablando de la enfermedad en cuestión, os puedo garantizar que todo eso es falso y es muy triste que determinados medios publiquen estas cosas. También me han gustado unas declaraciones de su exnovia, que normalmente las exnovias siempre acaban mal con las personas, ¿no? Pero su exnovia, Andrea Guas, ha dicho que ojalá todo vaya bien y que está muy interesada en su estado de salud, ¿no? Y es algo muy bonito. Yo creo que las personas que rodean realmente a Alex saben ya realmente lo que tiene y están apoyándolo y eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Desde aquí, como siempre, mucha fuerza, un fuerte abrazo y a la familia también, ¿no? Quiero que comentéis, opinéis, denle like al vídeo, suscribiros con campana y muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!